No puedes perderte este gran lanzamiento, obviamente lo mejor de lo mejor estará con nosotros, así que a la expectativa. Excelente, bueno y en el día de hoy nosotros vamos a conocer pues la producción musical de unos grandes amigos de Energía Total. Estamos hablando de talento de Líbano y para hablarnos de ello tenemos a tanto Félix Electo, un amigo de Energía Total, como su hermana Verónica Electo, a quienes le pedimos a través de la conexión de Skype que nos regalen videos si pueden para conocerlos personalmente. Ellos pues obviamente han trabajado en esta producción musical y han querido presentarla a través de la cadena de CBC La Voz. Le vamos a dar la bienvenida ahora mismo desde Perú Camilo. Te cuento que Verónica Electo fue la ganadora del premio La Voz de Oro, fue voz oficial de la Orquesta Sinfónica de Trujillo y trabajó organizando el coro que le dio Marcos Witt en sus 25 años conmemorativos. Pues ella estuvo ahí presente y también a cargo de ese gran evento. Nosotros queremos conocerlos personalmente, queremos hablar con ellos, son amigos de la casa, como bien dije anteriormente. Esa oportunidad de poder tener ese gran deseo de bien. Y creo que ya hemos logrado un poco de audio de Félix Electo. Vamos a intentarlo. Félix, nos escuchas en el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Camilo, buenos días. Giovanna, buenos días. Es un gusto poder escucharlos y estar aquí en... Bueno, siempre en el chat decimos, es mi casa. Energía total. Lo es, lo es. Es su casa. Félix, bienvenido. Cuéntame con quién estás, quién te acompaña en el día. ¿Qué nos estás presentando? Bueno, damos gracias a Dios porque en esta oportunidad estamos agradecidos a Dios porque nos ha permitido estar aquí en Energía Total y poder presentarles esta producción que hemos trabajado durante todo el año pasado, casi 12 meses hemos estado trabajando con la productora Talent. Y bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de producir un disco para Verónica Electo, que es mi hermana. Y bueno, gustoso de poder presentarlos hoy a toda la audiencia de Energía Total. Claro que sí. Bueno, háblame de qué tipo de música podemos encontrar en este CD. Sí. ¿Y cuáles son obviamente las expectativas? Los ritmos son varios. Hay géneros, hay rock, hay pop, hay un vals peruano también, un ritmo peruano. Hay también un género lírico. Bueno, Verónica ha estudiado en el Conservatorio de Trujillo y su formación ha sido lírica y hemos querido también plasmar un tema en este estilo. Hay salsa también. O sea, ritmo para todos los gustos. Es salsa, no te puedo creer, Félix. Así es, así es. ¿En Perú es popular, conocida ese género musical de salsa? Sí, es muy cultivada, muy cultivada la salsa y bueno, hemos querido incluir. Y te cuento que es un tema al cual hemos solicitado los permisos correspondientes. Se trata del tema Gloria en lo alto que canta Cristín de Clario y lo hemos hecho en un arreglo de salsa. Pero qué maravilla. Me imagino que esa influencia viene de Colombia, ¿no? Ahí es el país fronterizo a Perú, ¿no? Bueno, Camilo, hay que estar tranquilos hoy día, ¿no? No vamos a acabar esos 15 minutos de gloria, ¿verdad? Vamos a bailear, ¿verdad? Es una muy linda oportunidad para quemarla. Pero bueno, la influencia que tenemos aquí en Perú es bastante, tenemos bastante influencia centroamericana y está incluida Colombia también, que tenemos muchos amigos en Colombia. De República Dominicana también, Joanita. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos uniéndonos todos. Y al final del día terminamos siendo del Salvador, así que todos estamos pues unidos con un gran propósito. Felix, preséntame a tu hermana Verónica. Vamos a preguntarle a ella un poco sobre el trabajo que se desempeña ya a nivel de una persona que estudió música profesionalmente. Así es, bueno, a todos nuestros amigos de Energía Total, aquí les presento a Verónica, electo. Bueno, ante todo, primeramente agradecida a Dios por esta gran bendición. La verdad es algo muy lindo el poder conectarme con CBC La Voz, una radio que la verdad ha sido de bendición para muchas vidas en Energía Total. Mi hermano es un fan, así, día, pegado todos los días con ustedes y la verdad que por él los conocí a ustedes y es un gusto, una bendición y estoy muy feliz, de verdad. Vamos a decir que le conviene escuchar Energía Total porque ha tenido mucho éxito. Fueron una buena hermana, buena música, una entrevista. Verónica, no te asustes, eres así. Sí, ya me voy dando cuenta. Él es así, pero se porta muy bien cuando se toma sus pastillitas. Toma, toma, toma. Tomó, tomó. De verdad que sí. Verónica, sabes, el saber que tú has estudiado música profesionalmente, ¿eso te da una ventaja o una desventaja? Porque generalmente nos encontramos a los chicos que están en iglesia desde pobres a jugar con la batería, a jugar con la guitarra, no tienen un entrenamiento profesional y, sin embargo, pues se desarrollan en eso. Pero vienes tú, una persona que ha estudiado profesional, dime cómo es ese encontronazo, si se quiere. ¿Estás organizando todas las cosas? ¿Te ha sido fácil? ¿De alguna manera te sientes que haría falta que nos capacitemos más? ¿Cuál es tu impresión? La verdad que sí hay una gran ventaja. Hay una gran ventaja por el mismo hecho de que si nosotros vamos a lo que es la palabra del Señor, Él nos dice que tenemos que alabarle con excelencia. Entonces, el hacerlo con excelencia involucra sacrificios, involucra preparación, involucra un montón de que tenemos que quizás separarnos de algunas cosas para poder involucrarnos en hacer algo mejor de lo que comúnmente ya se viene haciendo. Es muy lindo tener el talento, tener el don, pero al mismo tiempo Dios, la palabra de Dios no dice concerniente a los talentos, ¿verdad? De que tenemos que desarrollarlos. Y es una de las cosas que yo ni bien reconocí y Dios me permitió ver en sí cuál era a lo que Él me había llamado. Dije, Señor, pues entonces voy a hacerlo de la mejor manera y preparándome creo que es la mejor manera. Y motivar a todos los chicos de que no simplemente se basa solo en el talento, sino también en la preparación. A los que sabemos que tenemos el talento, tenemos que prepararnos porque en este mundo ahora, en la actualidad, se requiere de mucha preparación, hay mucha competencia y más que todo el hecho de darle lo mejor al Señor. Ese es el principal motivo. ¿Cómo te sentiste cuando los seleccionaron ustedes a estar involucrados en el concierto de Marcos Huizus 25 conmemorativos en Perú? Guau, fue una bendición totalmente así grande. Yo estaba en la ciudad de Lima, en la capital de Perú, y me llamaron para poder armar esto. Y yo dije, guau, Dios mío, qué tal bendición. Pero al mismo tiempo conllevaba una gran responsabilidad de poder preparar gente, el poder lidiar con muchas personas. Y gracias a Dios, Dios nos bendijo mucho aquí en la ciudad de Chimbote, Perú, porque hay gente con muchísimo talento. Cuando hicimos el casting con mi hermano Félix, teníamos que tener mínimo 80 personas y había como unas 140 por ahí. Todas, absolutamente todas. Eran muy escasos los que no de repente atinaban, afinaban, pero la mayoría. Pero gracias a Dios se pudo hacer un buen grupo y la verdad que pudimos trabajar juntos y presentar para este concierto. Que la verdad para mí fue un sueño el tener a Marcos Huiz tan de cerca y más que todo presentar un coro de apertura para su concierto. La verdad, muy bendecidos tanto para Félix y mi persona esta gran apertura, esta gran bendición. Siempre he dicho que a Marcos Huiz es una bendición. Ahora, ¿qué parte si me hablas un poquito del 2008? No le entendí. No se lo tome en cuenta. Si Dios no se lo tome en cuenta, no se lo tome en cuenta. Es divertido, es pasar agradable. Cuéntame, presidente, ¿de qué trata esa participación tuya en Perú, de esta banda dirigida? Y de lo que significó para ustedes en este evento. Surgió a raíz de un proyecto en la iglesia llamado Pescadores y una forma también de poder llegar a la congregación. Y con este proyecto también era hacerlo musicalmente. Hicimos una producción que hable acerca de este proyecto que se trata de pescar gente para el Señor. Y basándonos pues en lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Ahora yo te haré pescadores de hombres. Y bueno, convocamos a los músicos. Ya, bueno, ya tenía contactos con varios amigos músicos con los que hemos estado trabajando ya algunos años. Formamos el grupo y ahí también está incluida Verónica. Y hemos venido trabajando, ya tenemos seis años, vamos a cumplir en este febrero. Y estamos armando un proyecto muy ambicioso para este 2014 en donde queremos pescar más gente para el Señor a través de la música. Excelente. Bueno, vamos a escuchar obviamente pues un espacio que refresque pues el programa. Pero cuando regresemos yo quiero que ustedes nos cuenten su historia de vida. Que ustedes nos cuenten su testimonio personal, tanto tú Verónica como Félix. Y por supuesto, Cereza al lado. Vamos a escuchar un tema musical de esta producción. Así que por favor quédense con nosotros que nos vamos a enterar de las vidas personales de Verónica y Félix Electo. Viernes Música y Energía Total. Bueno, sin comentarios. No, pero es bonito que salgamos los dos porque somos un chico. Así que el día de hoy no sería igual sin ti o sin mí. Somos un chico. Pero bueno, nosotros estamos hoy celebrando este viernes musical con un grupo muy pero muy importante para nosotros. Ellos están pues trayendo su producción musical llamado Agradecidos. Son Félix y Verónica Electo. Y hemos puesto ya en nuestro Facebook pues el comentario como siempre lo hacemos de nuestros invitados esperando la respuesta tuya. Recuerda que conforme a esa respuesta nosotros obviamente pues podemos continuar trayendo a los invitados. Sonando su música en la radio, etcétera, etcétera. Así que con esto te digo que te dirijas a nuestro Facebook en Energía Total y que tú ahora mismo pues nos hables un poquito de lo que piensas de la producción musical Agradecidos de Félix y Verónica Electo. Y también por supuesto que nos puedas tuitear, si así lo deseas, en Energía Total CBC. Tenemos dos temas musicales en esta ocasión vamos a escuchar. Quiero darte gracias. Félix, Verónica, ¿por qué le das gracias a Dios en el día de hoy? Bueno, agradecerle por todo lo que nos ha brindado, nos está brindando y por lo que nos va a seguir brindando. La verdad que el título Agradecidos nace desde el mismo hecho, solo de pensar que Dios pensó en nosotros en poder ser parte de este gran talento, de poder seguir evangelizando, seguir dando a conocer de Él. Y por qué no agradecerle por todas las maravillas que está haciendo por nosotros, por todas las cosas felices, por todas las cosas penosas también. Porque nosotros sabemos que todas las cosas sobran para bien. Y agradecidos infinitamente para con Dios por todas las grandes cosas que hace para con nosotros. También yo me siento muy agradecido a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Con Verónica siempre hemos conversado y hemos entendido algo muy especial. De que nosotros siempre perseguimos nuestros sueños. Nosotros siempre perseguimos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero si nosotros primero le damos prioridad a cumplir los sueños de Dios, entonces Dios se va a encargar de cumplir nuestros sueños y eso es más conveniente para nosotros. Y Dios lo ha hecho de muchas maneras y está cumpliendo muchos sueños. Este es uno, el estar aquí en Energía Total es uno. Y estamos muy agradecidos a Dios por ello. Nosotros también le damos gracias y los invitamos a que sigan adelante. Y obviamente marcamos un icono más donde dejar saber que las cosas tenen que siempre están alante. Que todo aquel que verdaderamente tiene un sueño lo puede llegar a cumplir. Que no hay cuartas cerradas y que si definitivamente perseveras en esos sueños, vas a llegar. Vas a llegar. No solo no lo hacemos por una entrevista o por una exposición a través de la voz, sino por todo lo que Dios nos hace en la vida de aquel que quiere. Solamente se necesita creer y por supuesto lo que también vale la pena. Y ahora... ...tapes entrevistas, la preparación. Estamos hablando de profesionales que como bien dijo hay que hacerse sacrificio, hay que a lo mejor estudiar, hay que pasarse cierta noche sin dormir, pero para poder lograr a los sueños hay que invertir tiempo, sacrificio, y prepararse en la educación en ellos. No solamente el talento. Mi mamá me dijo que cantaba. Se toca la batería, ponerme la posta. Qué bueno, vamos a llegar adelante. Preparate, siga adelante. Bueno, que ya hasta Dios como te prende. Te van a caer con barcos. Todo un privilegio, la verdad. Yo le llevé las maletas. Bueno, Verónica, vamos a preguntarles antes de despedirnos con el tema musical un poco de sus testimonios y pudieran resumir ambos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora sí que pues recordar que tal vez las situaciones que ustedes dejaron atrás en un momento determinado, hoy la está pasando de otra persona y con su historia de vida. Con ese testimonio que ustedes nos cuentan de la gracia y el favor de Dios, ellos también pueden sentirse motivados a salir de esa situación o a confiar más en Dios para que los saquen de ella. Bueno, tendría que hablar bastante, pero bueno, yo sé que el tiempo es muy mínimo y voy a resumir. Bueno, desde muy pequeña siempre ha sido mi inclinación por la música. Mi padre fue un músico muy reconocido acá en la ciudad de Chimbote y yo siempre nací entre baterías, cuerdas, cables, micrófonos y esos eran mis juguetes. O sea, no existía otros juguetes para mí. Y eso siempre nací con eso, crecí entre ellos. Y la verdad que desde pequeña, a los 13 años en sí, yo recibí un llamado de parte de Dios específico concerniente al ministerio. Y desde ese momento pues me aboqué netamente a ello. Pasó justamente cuando ya terminé la secundaria. Quería estudiar música, pero no había aquí en mi ciudad. Tuve que viajar a la ciudad de Trujillo, Perú, donde ahí pude desarrollarme. Y fue la verdad que todo de parte de Dios, porque justamente en ese año cuando yo iba a empezar, mi padre cayó delicado y yo por Dios y él fue quien me sustentó. Porque económicamente pues el papá era quien proveía en casa, ¿no? Entonces yo vi la mano de Dios, vi la mano de Dios en toda mi carrera porque me pudo sostener desde que inicié hasta que terminé. Y por eso estoy muy agradecida a Dios por ello. Luego, ni bien terminé mi carrera, le dije, Señor, yo te prometí algo. El poder seguir formando aquí, ayudar a las personas que tienen este talento y quizás no tengan los medios. Y tú me diste todo esto por gracia. Entonces, seguir sembrando eso, seguir formando gente. Y así es como Dios también me pudo abrir las puertas por muchos lugares. Incluso para empezar fue lo de Marcos Huid. Luego también canté cuando vino Lili Goodman. Luego Jesús Adina Romero. Y último que canté conjuntamente con Juan Carlos Alvarado. Y la verdad fue una bendición muy, muy grande. A su vez, justo en esos días, pasando el concierto, perdí a mi mamá abuela. Que fue la verdad algo muy fuerte porque quizás nunca habíamos pasado por una pérdida familiar. Pero el Señor tomó control de todas esas cosas. Y fue algo también que a los 15 días que falleció mi abuela, pues también se llevó a mi papá. El Señor lo recogió. Entonces, humanamente pude haber reclamado muchas cosas. Pero dije, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y te tengo que agradecer por esto también. Porque el Señor lo llevó a mi padre como Él siempre lo pidió. De una manera tranquila, dormido, sin quizás sufrir. Cuando yo entré a su cuarto y lo encontré de una manera como dormido. En ese momento, humanamente algo desesperante. Pero conforme pasaban las horas, decía, Señor, tú sabes por qué hacer las cosas. Tienes el control de todas las cosas. Y te doy gracias por haberme dado un Padre maravilloso. De haberlo honrado en todo momento. Juntamente con todos mis hermanos. Yo le agradezco a Dios porque este hombre fue una de las personas que nos dio mucho optimismo para seguir adelante. Y si estamos parados dentro del cristianismo, dentro del evangelio. Es porque Él nos inculcó desde muy pequeños. Él siempre, nunca faltaba la palabra de Dios en casa. Y eso es algo que es la mejor herencia que Él me pudo dar. Y ahora pues estamos más fortalecidos en Dios. Porque quizás en los primeros días, humanamente dolidos. Pero conforme pasaban los días, Dios se manifestó grandemente en mi hogar, en mi familia, en mi madre, en mis hermanos. Y podemos decir, ebenecer. Porque el Señor nos ha ayudado en todo tiempo. Nos está bendiciendo hasta ahora. Y yo sé que felices y contentos y fortalecidos. Porque sabemos que papá está donde siempre soñó estar, con el Señor. Y a veces, pues obviamente el tiempo en el aire es bastante limitado. Pero quiero darte la oportunidad que hagas eso. Porque no hay nada mejor que una persona que pueda ministrar de su propia salud. Y que pueda hablar de lo que Dios ha hecho en su vida para llegarle a otros. Así que Félix, por favor. Si nos puedes dirigir en oración y cerramos con esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Y esta oportunidad, Señor, que nos brindas de poder estar, Señor, en esta emisora. Y poder compartir con nuestros hermanos y amigos estas bendiciones. Agradecerte públicamente, Señor, por todo lo bueno que has hecho. Te pido que bendigas a todos nuestros hermanos que están escuchando. A nuestros hermanos de CBC, de Energía Total. También, Señor, a quienes han hecho posible, Dios, este trabajo. A esta productora, a Talen Producciones. A todos, el cuerpo administrativo que ha hecho posible, Señor, este trabajo. Y bendice a cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando en esta hora. Que sabemos que el deseo que tú tienes es que nosotros cumplamos tus sueños. Y tú cumplirás nuestros sueños. Y eso es de mucha gran bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, sin más, vamos a escuchar el tema musical. Quiero darte gracias de la producción. Agradecidos. Muchísimas gracias. A ti, Verónica, y a ti, Félix. Hoy, Señor, vengo a ti, ofreciéndote mi corazón. Hoy, Señor, vengo a ti, para darte lo mejor de mí. Hoy, Señor, vengo a ti, porque quiero darte gracias por haber pensado en mí. Mi corazón está agradecido. Hoy, Señor, vengo a ti, porque quiero darte mi vida en agradecimiento a ti. Yo no supiera qué hacer si me estás dentro de mi corazón. Y en todo lo que vivo, la gloria te daré. Mi vida te agradece por fortalecerme. Ahora, estoy segura de tu amor a mi buen Jesús. Yo ya no quiero volver atrás. Hoy, quiero darte gracias por haber pensado en mí. Mi corazón está agradecido. Hoy, quiero darte mi vida en agradecimiento a ti. Yo no supiera qué hacer si me estás dentro de mi corazón. No podría encontrar en el mundo otro amor semejante que sea capaz de entregarse por mí. Fue lo más bello que pude encontrar. Con amor verdadero, mi vida llenó. Agradecimiento a ti, porque tampoco tienes casa. Agradecimiento a ti, porque pude encontrar. Agradecimiento a ti, porque amo esa parte. Siglo Notizúbrar, porque te amo bastante después. Con amor a ti, porque la ciencia faltaría a ti tanto o poco. Agradecimiento a ti. Agradecimiento a ti, porque la staying życie... Hoy quiero darte gracias por haber pensado en mí Mi corazón está agradecido Hoy quiero darte mi vida en agradecimiento a ti Yo no supiera qué hacer si no estás dentro de mi corazón Por haber pensado en mí Mi corazón está agradecido Hoy quiero darte mi vida en agradecimiento a ti Yo no supiera qué hacer si no estás dentro de mi corazón De mi corazón, Señor De mi corazón